Yo te vi, te gusta la noche Y te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y apretado hay que romper, hay que ponte Ponte pa' mí, rúmpelo ahí Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y apretado hay que romper, hay que ponte Ponte pa' mí, rúmpelo ahí No, 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 estás loco Ella, ella, ella sigue bailando solita Rompe, 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 quiere romperlo Es una gata, eso me queda Rompe, 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 quiere romperlo Y que le gusta subir, se lo parla, te te digo Pa' que lo tu robando, le dole de mosqués frigo Voy a esa nena bailando, la quiero contigo La que rompaba el ponte A toda la nena yo le canto así Yo te vi, yo te vi Te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú lo apretado, que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompelo ahí De la autoría propia, mi lady Me gusta salir con sus amigas a bailar Sin la perfumada siempre se maquilla Usando ropa cara pa' poder resaltar Su sonrisa más da' difícil de explicar Bonita, por mí me se la mire Es una diosa, su cuerpo me hace temblar Bonita, ella tiene esa mirada que me encanta Y me pone iludito Bonita, por mí me se la mire Es una diosa, su cuerpo me hace temblar Bonita, ella tiene esa mirada que me encanta Y me pone iludito Cuando busco a esa chica que le gusta bailar Y cuando la encuentre no la voy a soltar jamás Se baila conmigo muy lejos de todo No me nadie me molesta y podamos estar solos A mí me encanta mirarla mientras baila Con ese movimiento suave su red y me atrapa Me gusta como te mueves así, así Déjame bailar contigo, baby Bonita, por mí me se la mire Es una diosa, su cuerpo me hace temblar Bonita, ella tiene esa mirada que me encanta Y me pone iludito Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar La fiesta La noche se va acercando No veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú muevas tus caderas Cuando tú mueves tus caderas La fiesta se va acercando La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos, vamos a bailar Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla Quisiera llevarla Quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla Quisiera llevarla Quisiera besarla Pero solo quiere bailar Me tiene como loco No puedo evitar Ya no puedo esperar Yo te quiero besar Oye mi nena linda Yo te quiero amar Dame tus besos, buena Me tiene como loco No puedo evitar Ya no puedo esperar Yo te quiero besar Oye mi nena linda Yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte Una noche Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte Una noche Si se me escucha Y ahora Hoy vivo muriendo en soledad Si no te tengo Si no te tengo siento que se me escapa el tiempo Y ya no puedo olvidar En cada segundo yo recuerdo tu aliento Me enseñaste a querer y no a volar Siéntate un minuto en mi lugar Yo quiero estar contigo Dime qué pasa Dime qué pasa Que ya no me hablas Me estoy muriendo en soledad No hay tanto tiempo Desde que no te tengo Desde que no te tengo Desde que no te tengo Me estoy enamorando Y no me preguntes Y no me preguntes yo no sé Pero un día el destino Te puso en mi camino Hijo mío Hijo mío Golpeó mi corazón fuerte Que se mueran de celos Lo veo en Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa Tú que pones mi mundo de cabeza Llegas a curar toda mi princesa Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños a otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Cuando pensaba que esto no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis sueños se agotaban Llegaste tú Mi princesa Princiañera ¿Por qué tan solitaria? No, no Si él te hace sentir sola El momento es ahora Revelate Sin miedo Libérate Y dame un call que abresca Te llegaré Si él ya no te responde Cuando lo llamas Estás necesitando un hombre Aquí estoy yo Solo dime cuándo y dónde Dónde Que yo le llevo Dime cuándo y dónde Dónde Que yo le llevo Chava y yo que te va a rescatar Avísame yo te salgo a buscar Dame un call que te voy a salvar Que yo de este despecho te voy a sacar Solo dime que yo llego en un segundo Solo dime que yo te volteo el mundo Búscame y dime que como un amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Con mi colminao Si estas solita Con mi colminao Que yo te llevo Con mi colminao Tu tranquilita Que yo si te doy lo que tu necesitas Con mi colminao Señorita Con mi colminao Que yo te llevo con mi colminao Tu tranquilita Si el ya no te responde Cuando lo llamas Estás necesitando un hombre Aquí estoy yo Solo dime cuándo y dónde Que yo le llevo Que yo llevo Dime cuándo y dónde Que yo llevo ¿Por qué tan solitaria? Oh, 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 si él te hace sentir sola, el momento es ahora Déjate, sin miedo, libérate y dame un golpe a rescate, llegaré Si él ya no te responde, cuando lo llamas, estás necesitando un hombre Aquí estoy yo, solo dime cuándo y dónde ¿Dónde? Que yo le llevo, dime cuándo y dónde ¿Dónde? Que yo le llevo Con mi colminao, si estás solita Con mi colminao, que yo te llevo Con mi colminao, tú tranquilita Que yo sí te doy lo que tú necesitas Con mi colminao, señorita Con mi colminao, que yo te llevo Con mi colminao, tú tranquilita Y otra vez Oh, 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 oh ¡Veja!